¡Suscríbete! Así es amigos, ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Del mismísimo Peacemaker Honestamente no conozco al personaje Pero el diseño del casco me llamó mucho la atención Y más que es interpretado por ¡John Cena! Entonces creo que este personaje tiene más mi atención de todos los cuales usan Obviamente hay King Shark, pero no sé qué puede hacerte King Shark, ¿verdad? Pero bueno, si tú quieres aprender a hacer el casco de Peacemaker No olvides darle like a este video Amigos, los materiales que vamos a utilizar es Foamy de 6 milímetros Dos foamy normales, comunes de corriente, los que venden en cualquier papelería Recibo el 5 milo pegamento de contacto, como lo conozcas tú Resenador automotriz Y pintura aerosol plateada Yo intenté conseguir cromada para que diga el efecto este que tiene el casco realmente No la encontré, pero si no la encuentras, te va a quedar muy muy bien Primero, no sé si recuerdan el video donde hicimos el casco de Red Guardian de Black Widow Este mismo, que está muy cool, vayan a ver el video, se los dejo por aquí Vamos a evitar las plantillas que les dejé en ese video, que se los voy a dejar abajo en la descripción Pero únicamente las plantillas para armar el casco base Las demás plantillas no van a ser necesarias, entonces ni siquiera las impriman Ya que hayas impreso esas plantillas, vas a pasarlas al foamy y después recortarlas Ya que las hayas recortado, vas a empezar a moldearlas con un poco de calor Anteriormente les había dicho que con una pistola de calor o con una secadora de cabello Con aire caliente funcionaba, pero descubrí una nueva técnica y es con un encendedor Con un encendedor vas a pasarlo lentamente y poquito tiempo Y tú le vas a dar forma ovalada para que se moldee a tu cabeza Las plantillas están muy fáciles de armar, ahí dice parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 Y el B se conecta con el B de la parte 2, el C de la parte 2 se conecta con el C de la parte 3 Y así sucesivamente Ya que hayas hecho eso, lo vas a duplicar para formar la coronilla del casco Y después vas a pegar los laterales de ese casco también Después armas rápidamente el izor, que también es muy fácil Las dos piezas para cazaojo y la unes con la de la nariz Después también lo moldeas con un poco de calor Se lo pegas a las otras partes que has pegado Ahí está formando prácticamente el casco base, que es muy sencillo, se los repito Viendo las imágenes, se puede ver que está un poco con el ceño fruncido, o sea, un poco enojado Entonces vamos a hacer el mismo paso que hicimos para el casco de Red Guardian Vamos a pegar donde van las cejas Y con la otra plantilla, haciéndole un poco de deformación como se ve en el video Los vamos a pegar encima con el foamy más delgado Después con un poco de calor lo vas a moldear para que se queden bien marcadas esas cejas enojadas Amigos, si lo hacen con Restore 5000 Como el que está bien en el video, que es como amarillo bien raro Y lo quieren moldear con fuego, tengan cuidado Porque ese Restore es flameable Entonces no pongan el fuego donde está el pegamento Porque pueden ocasionar un accidente Les digo por exigencia, casi quemo mi casa Bueno, eso lo haces en ambas cejas Ok, hasta ahora todo va parecido al video pasado De Red Guardian Pues vimos el casco de Red Guardian Tiene estos, ¿no? Para las mejillas Pero el de Peacemaker lo tiene un poco más corto y en forma triangular Ahora sí que viendo las plantillas que teníamos con el de las mejillas Lo fui deformando un poco Hasta que diera los triángulos perfectos Son unos triángulos sencillos Pero da la forma, ¿no? Todo ya me quedaba a la perfección Pero viendo más imágenes me di cuenta De que el casco no se le ven las orejas Entonces tuve que poner una hoja atrás Para marcar el hueco que quedaba donde iban las orejas En una hoja Y ahí hacer mi plantilla Y pasarlo al foamy Para después pegarlo y ya se tapen las orejas por completo También con calor darle una forma como curveada Para que ahí embonen bien tus orejas El casco de Peacemaker se caracteriza por tener Una diadema gigante No sé bien qué sea Pero es algo muy característico Entonces yo tracé tres tiras en el foamy grueso De 5 cm por 50 cm Que mide el largo del foamy que compré Las junté las tres Di forma con un poco de calor Y la pegué sobre la cabeza Esto ya da para que el casco también se empiece a hacer un poco más ancho Y te quede mejor Pero como es muy grueso el tarde en pegar Entonces te recomiendo que le pongas O un cinturón o una liga Para que no se despegue y quede firme También le puse un foamy Como en forma ovalada en la parte de atrás Que se lo vi en las imágenes Aquí lo están viendo en las imágenes En verdad no tengo plantilla Lo hice solo a ojo de buen cubero Ahora vamos a tener que hacer la insignia Del casco de Task De Taskmaster Ahora vamos a tener que hacer la insignia del casco de Peacemaker Que en las imágenes no se ven muy bien Porque el casco como les digo es como un espejo literal Entonces apenas si se ven los detalles Entonces es una especie de pentágono Y adentro tracé un pajarito Logré ver en imágenes como del trailer del primer avance que se vieron Donde eran animados los logos Entonces ahí me di la idea de como era Pero en ese pentágono le vas a hacer dos iguales Y en uno lo vas a cortar un poco más Para que quede más chiquito ¿Saben? Para que quede como con relieves diferentes Y encima de eso le vas a pegar el pajarito Después Peacemaker tiene unos detalles aquí como líneas Que se están viendo en el video Que yo se les hice calentando un cúter También tengan mucho cuidado Pasando brevemente y ligeramente Para no pasarme del foamy en el casco Después tendríamos que tapar los detalles Un resonador automotriz Tapé los bordes de la diadema Donde se juntaban las plantillas del casco Para taparlo un poquito Después déjenlo secar y líjenlo Y ahora amigos les voy a ser sincero La razón por la que hice este casco Fue para un concurso Lo dije aprovechándose los documento un poquito Para que sepan aprender a hacer su propio casco de Peacemaker Pero el tiempo se me vino encima para el concurso Pasó en una que otra situación Y no me dio tiempo de terminar la lijada Entonces en mi casco no queda perfectamente liso Pero ustedes estoy seguro que lo van a hacer a la perfección Espero que me entiendan en verdad Después ya habiendo terminado de lijar todo el casco Vas a cubrir el casco de pegamento blanco Todo el casco lleno de pegamento blanco Ninguna sola esquina sin pegamento blanco Lo deja secar y después ya está listo para pintar Les recomiendo que busquen un aerosol plateado cromado Para que quede ese efecto que tiene el casco O lo más apegado a ese casco Yo no lo encontré Busqué en todos lados pero no lo pude encontrar Y lo pinté solamente de plateado Bueno así se ve muy bien para un cosplay casero Por cierto se me olvidó mencionar El casco quedaría todo como cuadrado Así por tu cabeza Pero a mi no me cerraba Entonces tuve que hacerle unos pequeños cortes en la parte de atrás Para que entrara muy bien mi cabeza Esos cortes van a depender de que tan cabezón seas Entonces ahora si el resultado se los voy a mostrar a continuación Vean amigos Esta cool no Osea a mi me gusta Obviamente no se parece en el brillo al de la película Pero se ve muy cool la verdad Me gusta Les digo no quedo tan bien mi resalada Por el tiempo que se me vino encima Para el concurso que les digo Aquí es el corte El corte que le hice Porque si no estaría todo plano alineado a esto Así plano Pero si no no me iba a quedar Y el pajarillo Que apenas se alcanza a ver Pero está ahí muy cool Si quieren ver como se ve puesto Está bien Le lo voy a poner Y bueno amigos Así está el casco de Peacemaker La verdad Creo que esto se ve muy muy chulo Como dicen los españoles Me gusta demasiado el efecto que da todo Creo que con el cromado quedaría a la perfección En verdad Pero me gusta como queda Vean Es como Yo soy John C Ustedes amigos Díganme Les gustó La verdad a mi me encantó Creo que es algo muy fácil de hacer Muy casero Recuerden que en este canal hacemos cosas caseras Que cualquiera puede hacer No vamos a hacer como una sierra eléctrica Y con todas las cosas sofisticadas Sino con cosas un poco más caseras Obviamente este se puede hacer con cartón también No queda con el mismo relieve y todo eso Pero eso todo depende de tu imaginación Todo sale bien Les voy a compartir si gané el concurso o no Voy a seguirme a Instagram Para que se enteren si es que gané o no Ustedes diganme amigos ¿Qué les pareció el resultado? ¿Lo van a hacer? Recuerden que si hacen alguno de estos tutoriales Tienen una foto a Instagram O una historia Y etiquetenme Para que ellos puedan ver Y lo compartan en el siguiente video Como fan destacado Tengo que pensar un mejor nombre La verdad Amigos Interrumpo este video Porque el proceso de como hacer el casco de Peacemaker No es todo lo que verán en este video Porque en el video mencioné un concurso Que se los explico rápidamente Era prácticamente hacer un cosplay casero De un personaje de The Suicide Squad Y pues ya vieron el proceso de hacer el casco de Peacemaker Después tenía que hacer una especie de audición Diciéndome por qué debería estar en el Escuadrón Suicida Así es Y en el final estoy súper feliz de compartirles Que vamos a tener esta función especial Mister X y yo Para que podamos juntos ver antes que nadie El Escuadrón Suicida en una sala de cine Realmente va a ser una gran experiencia Y es súper sencillo y divertido Tienen que caracterizarse de uno de los miembros De este Escuadrón Suicida Y hacer una especie de audición En esta historia tienen que decir Por qué merecen ser parte del Escuadrón Y esta fue un poco de mi audición Hola, buenas tardes Aquí es la audición, ¿verdad? Sí, pasa Ok, ok, gracias Cuéntanos, ¿por qué mereces ser parte del Escuadrón? ¿Y quién eres? Oh, cierto, cierto, perdón Se me olvidó mi casco Soy Peacemaker Sé que parece que tengo una cubeta en la cabeza Pero no, no es una cubeta Se los prometo La verdad sé que hay alguien más Intentando pelear por este papel Creo que se hace llamar Oh, no, no de nuevo Ven, hasta tiene su propio tema Creo que ya es suficientemente famoso, ¿no creen? Eso no nos dice nada ¿Por qué mereces estar en el Escuadrón? Pues... Hice este casco Pensé que era más que suficiente Eh, no Eh, pues a ver Pues tengo potencial Sé usar armas a la perfección O sea, no tengo músculos Pero por Margot Robbie Me peleo hasta con King Shark Y sí, sé que no tiene el tema que tiene John Cena Exacto, ese mismo Pero por potenciar Escuadrón Me creo uno Gracias, nosotros te llamamos ¿Qué? ¿Eso es todo? Gracias Siguiente, por favor ¿Qué? ¿Eso es todo? Oigan, pero si va a estar Gaby Mesa y Mr. X, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Eso no? Seguridad Generalmente como Una hora después Gaby Mesa me subió sus historias Y ya como dos, tres días después Me mandó un mensaje Ay, ay, se iba a caer Ya como dos o tres días después Gaby Mesa me mandó un mensaje Es nombre que había ganado Para ver The Suicide Squad Unos días antes del estreno En cines oficialmente Entonces acomenme A la función especial De The Suicide Squad Con Gaby Mesa y Mr. X Que espero que sí los vea Me tome foto con ellos Entonces, vamos Amigos Ya regresé de ver Suicide Squad Sí, literal Eso que acaban de ver Es todo lo que pude grabar Nuevo foto Con Gaby Mesa Ni con Mr. X Literal llegué Me metí a la sala Me dijeron Dame tu teléfono Esto es confidencial Lo guardé en una bolsa Y lo cerraron Aunque después salí a comprar Aquelas palomutas El refresco Todo eso Y ya me encontré A Gaby Mesa y a Mr. X Y ahí hablé brevemente Con ellos Me firmaron mi casco De Peacemaker No sé si se alcanza a ver ahí Para que vean Que es verdadero Y no estoy mintiendo Está, vean Dice, con cariño Y yo voy a mi mesa con Z Y después Al revés Ese Max De Top Comics Pero mientras Tenemos una buena firma ¿Qué decir de Suicide Squad? La verdad, amigos No quiero hacer spoilers Antes salí de este video Faltan un día Dos días más o menos Para que se frene En todo el mundo Puedo decir Sin miedo a equivocarme Que es la mejor película De todo DC Comics De todo el DC Extended Universe Más que Shazam, Aquaman Que esas son las Las que más me habían gustado Wonder Woman Esta es la mejor Sin duda Mucha violencia Mucha sangre Mucha acción Buena comedia Todos los actores Todo es perfecto Le doy la razón a Rotten Tomatoes 98 de calificación Vayan a comprar Sus entradas En este momento Porque no se pueden arrepentir De ver De Suicide Squad De esta nueva versión De James Gunn La verdad Creo que DC A partir de ahora No va a soltar nunca James Gunn Disney lamentablemente Lo dejó ir Y creo que es algo Que se va a arrepentir Por mucho tiempo Pero regresamos Con el Max del pasado Que real es el del futuro Para ustedes Para cerrar este video Ya vieron el video Pasado 50 cosas sobre mi Espero que os haya gustado mucho Si miren todavía un video Que grabé El del vlog de mis vacaciones Entonces espérenlo Es un poco diferente Pero va a valer la pena Solo para decirles Que se suscriban No les gusta nada Me apoyan muchísimo Activa la campanita Para que YouTube te avise Cada vez que yo subo un nuevo video Y dale un buen like a este video Creo que se lo merece Como aprende a ser tu casco De Peacemaker Y ve mi experiencia En la misma función especial De Suicide Squad Entonces creo que realmente Se merece el like También voy a seguir Todas mis redes sociales Para que no te pierdan En el que subo día a día Ahí vieron mi audición Antes que nadie Me humillé Frente a Gabinesa también Pero creo que todo valió la pena Max el pasado Les va a decir unas cosas más Esperen Bueno amigos Por mi parte no queda más que decir Más que yo soy Max Artala Los quiero muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Bye La razón por la que estoy muy cerca De la cámara Es porque Mi player es de Deadpool Entonces no No confundamos compañías No confundamos compañías No confundamos compañías